Consuélate como yo, que yo también tuve un amor, y lo perdí. Consuélate como yo, que yo también tuve un amor, y lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer, déjeme decirme el amor, ya que el querer me traicionó, igual que ayer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Nunca, 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 ya a mí me quito, y un payaso me hizo con su paso proceder. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Con ella yo fui un caballero, le brindé mi amor pintar y no supo comprender. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Yo te quise con el mar de niño, y tan grande fue mi cariño, joder. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Después que uno vive veinte, veinte años, en poco uno me acoye mi bien. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Y ya no estás más a mi lado, corazón, ay, veas, veinte años. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Alma con alma me diviste, y sin embargo tú te fuiste de mi mujer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Porque tú eres mala impresionera, búscate otro jugo que te quiera. ¡Víjalo, Willy! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!